Estimados estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a revisar la estructura del Diario General Integrado, registro de entrada original que se utiliza en la contabilidad gubernamental, cuyo propósito tiene el de ingresar y el de registrar paralelamente las operaciones patrimoniales con las presupuestarias. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la estructura del Diario General Integrado. Tenemos que colocar el nombre de la entidad a la que pertenece el registro y contiene la siguiente información. Fecha, una columna de fecha donde se van registrando cronológicamente las transacciones, el código de la cuenta, la denominación de la cuenta, el asiento contable. Aquí vamos registrando en orden los asientos contables que vamos registrando, el tipo de movimiento. Conforme lo revisamos en la unidad 4, los tipos de movimientos son 5. El de apertura, el financiero, el de ajuste, cierre y el de orden. Según corresponda, nosotros tenemos que identificar con la letra que corresponde a cada uno de estos tipos de movimientos. Luego tenemos el debe y el haber. Hasta aquí, hasta estas columnas, la fecha, código, denominación, asiento, tipo de movimiento, debe y haber corresponde a la afectación patrimonial, al registro patrimonial. Como pueden observar, el registro patrimonial se lo hace por partida doble. Siempre habrá una cuenta deudora y otra acreedora, por tanto, debemos registrar los valores del debe y del haber. Al denominarse diario general integrado, está integrando, además, la ejecución presupuestaria. En la parte de la ejecución presupuestaria, nosotros vamos a registrar lo que es la partida, el código del ítem presupuestario, la denominación de este ítem presupuestario y el devengado que se afecta en los ingresos, en los gastos, en la adquisición de bienes y materiales, en la adquisición de activos, etcétera. Entonces, esta es la estructura del diario general integrado que nosotros vamos a utilizar para el registro de las transacciones propuestas en el segundo trimestre. Muy buenos días.